Lo que puedo deciros de Alma Mater es que es una bofetada de realidad. No podéis quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso. No iré a ninguna parte. Tenemos que reunirnos con el intermediario. Esta noche la universidad nos llevará a Beirut. Te quiero. Alma Mater, dirigida por Philip Van Leeu, es una película que trata un tema muy duro y muy real que está pasando ahora mismo. Es un concepto muy sencillo pero a la vez muy complejo y difícil de relatar. Tenemos a una familia que vive en Siria, en un país que actualmente está en guerra. Llevan así siete años y lo que podemos ver en la película es un día, un único día en la vida de esta familia que está encerrada en su casa y no pueden salir, que conviven con los bombardeos y esperando que ninguna de esas bombas caiga cerca de su casa. Y representa a esa parte de la población que no quiere abandonar su país y que se queda en casa a proteger a los suyos y a sus propiedades, a lo que es suyo. Una película que fácilmente se podría resumir en un corto o en un mediometraje. Uno de los puntos fuertes de esta película sin duda es el sonido, porque tenemos un sonido ambiente muy trabajado y que es uno de los grandes protagonistas de esta cinta porque escuchamos lo que ellos escuchan, se pasan el día prácticamente en silencio para no delatar que se han quedado en casa, tienen la puerta cerrada como si aquello fuera un castillo medieval, ni siquiera se asoman por las ventanas porque hay mucho peligro. Es que el peligro es constante incluso dentro de su propia casa. Podemos ver la relación que existe entre esta familia, incluso conocidos que están viviendo en casas de otros familiares. Y en fin, es una angustia enorme. Hay ciertas secuencias muy duras. Simplemente imaginar que eso es un único día en la vida de estas familias es la mayor película de terror que vais a ver nunca. O sea, nunca. Es solamente imaginarlo, es horrible. No sabemos la suerte que tenemos los que no estamos allí y se entienden muchísimas cosas. Es un mensaje muy necesario para entender por qué la gente huye de Siria y lo que tienen allí, lo que les espera allí y lo que tienen que aguantar. Pero la gente está sufriendo muchísimo y en esta película se nota, se ve y se sufre mucho con ellos. Es simplemente casi... Se podría considerar un documental y muy duro. Es una película muy dura, pero muy bien hecha, con unas grandes interpretaciones, un gusto y un respeto a la hora de reflejar esos personajes. Y para muchos esta película puede ser una lección de humildad. Quiero decir, este tipo de cosas hay que conocerlas para valorar lo que uno tiene. Para mí Alma Mater es un 8 por su crudeza, por cómo está hecho, por lo que cuenta, simplemente por el concepto de la película, por su sencillez, pero a la vez por su dureza. Muy bien interpretada y esa angustia que te hace sentir es muy difícil de reflejar en una película y creo que lo han hecho a la perfección. Os la recomiendo mucho si os gustan este tipo de dramas que son difíciles de digerir, pero que a la vez es una de estas películas de las que puedes estar hablando y pensando durante toda una tarde. De verdad, muy buena película, dura, pero muy buena. Si la habéis visto o si la queréis ver o si la vais a ver o estáis esperando verla, me encantaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!